¡Hombre! ¡Qué honor compartir el camerino con usted, tío! Ajá, hola. ¿Qué hay? ¿Qué tal? Ah, mire. ¿Usted es el que sale por la tele? Eh, sí, sí. Soy el que salgo por la tele. ¿El tío este es gracioso, que tiene muchos éxitos, que todo el mundo quiere? Sí, sí, sí. Ese, exactamente, sí. Ah, sí, yo he visto que, mire, ¿cómo le piden autógrafo? Usted es bien asediado. ¿Y cómo se lo pelea el tío para las plazas en Canarias? Disculpe que me moleste. No, no, se preocupe. Además, yo soy un artista sencillo, no como otros, que se le sube el ego. No, no, tranquilo. Ah, entonces usted me puede firmar un autógrafo. Sí, hombre, sí. Hombre, me haría feliz, tío. Encantado. ¿Para quién es? Para el pájaro. Vale. Para el pájaro de Pepe Benavente, ¿no? Oiga, yo no soy Pepe Benavente. ¿No es Pepe Benavente? Claro que no, hijo mío, yo no soy Pepe Benavente. ¿Cómo se atreve usted a confundir aquí a la gente? No, a ver, no, y disculpe, la verdad, que usted se ve más guapo, ¿no? Hombre, claro, que soy mucho más guapo que Pepe Benavente. Ah, no sé, otra historia. Bueno, quiere el autógrafo. Sí, sí, pero... Ah, no se preocupe, no se preocupe. El pájaro, yo soy el pájaro. Ah, usted... Hombre, por el amor de Dios, si te estábamos esperando. Sí, sí. Te vas a incorporar a nuestro elenco de humoristas, ¿no? Ay, sí. ¡Oh, qué bueno! Señores, se van a partir de risa con el pájaro. Qué bien. Gracias, tío. Me alegro que estés aquí. Gracias por presentarme, don Pepe, qué bueno. Que no soy Pepe. Hombre, tío, es una broma, es una broma. Ah, bueno. Vale, sí. Don Roberto Campos, ¿no? A quien tengo aquí a mi lado. Ahorita estaré con ustedes, no se preocupen. Una nueva especie de ave anda suelta. Habla más que un loro y canta como un canario. Parece inofensiva, pero tengan cuidado. Usa su pico para producirnos verdaderos ataques de risa. Él es el pájaro Fran Guevara. ¿Quién pudiera tener la dicha que tiene el gallo? Y el gallo sube. ¡Ah, ah, ah, ah! Ha volado con su humor por medio mundo. Y esta noche la gala lo ha capturado. ¿Qué tal, amigos? Soy el pájaro Fran Guevara. Ahora mismo estaré con ustedes. Caramba, caramba, qué bueno, qué bonito. Qué bonito estar aquí en la gala. Qué bello esto. Primero, yo he viajado por todo el mundo, pero nunca había estado aquí. Y les voy a decir, cuando llegué aquí a la isla, comparé la isla inmediatamente con una mujer. Arriba, en el norte, más frescura, más dulzura. Y abajo en el sur, más calientito, tío. Más calientito. Saben, saben que, bueno, en Venezuela, ustedes saben, estamos haciendo una revolución y allá estamos haciendo un proyecto que vamos a eliminar los coches para ahorrar combustible y vamos a imponer el burro. Y ya hablamos, un proyecto novedoso en el mundo, único. Nosotros hablamos con las empresas automotrices y ya le dijimos, por ejemplo, a la Mitsubishi, tiene que crear una agencia de burro llamada la Mitsuburrichi. Sí, sí, un bello proyecto, bello proyecto. Bueno, la BMW se va a llamar la Burro MV allí. La Volkswagen, la Burro Bagen, el Burrenol y ese coche orgullo de la empresa automotriz española, ese coche orgullo se va a llamar Sea Burro. Y como ustedes saben, ustedes saben que como el burro no consume, pues, combustible, sino paja, las estaciones de servicio, mi niña, se van a llamar Shell Paja, la BP B Paja, la P Pajacan, así hasta llegar a Texaco la Paja. Y otra cosa, cuando llegué, mire, cuando llegué, fui a Mallorca, fui a Mallorca a visitar el rey. Cuando llegué ya al rey, lo primero que me dijo el rey, Hugo, ¿cómo está Venezuela? Y le dije, bueno, mi rey, mi rey, sin emitir juicio de valor alguno, dada la formulación de necesidades con sistemática acción consustanciada, que traduce la concepción genérica de sospechosa ligereza, con llegirse conceptual, sin inherencia específica de los medios creados para la sagrada responsabilidad de los fines, sin transgredir la iconoclástica. ¿Por qué no te callas, cabrón? Bueno, y resulta, resulta que, bueno, para seguir esa armonía, esa hermandad que tenemos los pueblos, yo le compuse una canción al rey que le canté cuando fui a esa cumbre de allá mismo, de Chile. Dice así la canción, escúchenla. Oigan, y talito. ¡Órale, manito! ¡Ajúo! ¡Ajúo! Yo me fui para una cumbre, sin saber que el rey Juan Carlos me iba a mandar a callar. Callar y callar, callar y callar, callar y callar, quedé en el sitio perplejo y una cara de pendejo que me tuve que aguantar. Tengo un talón de chequera, compro a todo aquel que quiera, tengo mi pueblo a los pies. ¿Sabes una cosa? Ando insultando al que sea, invento cualquier loquera, pero me ha callado el rey. ¡Gracias! 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 ¡Dios lo bendiga! ¡Dios lo bendiga a todos! ¡Hasta luego!